No quiero que digan que por qué. Rigo. Rec. Sí, sí, ponlo, ponlo. Empieza a grabar. Señoras y señores, a las 8 y más te vale que estés grabando porque voy a chequear que no subas. 8.38 minutos de la mañana. Oiga, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de estar poniendo que están buscando empleados en el aeropuerto internacional de Tucumán? Y de verdad me encanta la creatividad que tienen para el mal, ¿no? En vez de utilizarla para el bien. ¿Ves lo que le digo? Yo en realidad estoy muy interesada en que aprueben rápido ese proyecto de delitos cibernéticos para agarrar a estos maleantes digitales. Porque estos son lo que son, maleantes digitales. Y la gente que maneja esos call centers con nombres falsos y demás, a que les caiga el peso de la ley por lo que hacen. Esto está mal. Falso. El aeropuerto internacional de Tucumán no tiene vacantes ni tiene feria de trabajo. Qué desastre, de verdad. ¿Qué call center habrá estado detrás de esto? Voy a meterle mente. Señor Mirones, llámeme que yo voy a hacer la CIA panameña digital. ¡Bochinche! ¿Y eso qué fue? ¡Badre! Tire de nuevo el tiro, por favor. Eso haría yo. Eso haría yo. Con toda esa gente que usa las redes sociales para esto. En vez de preocuparse si tienen comida, si tienen carros, si tienen casa, si son felices. Está metiendo la lengua y la mano donde no deben. Me voy con el bochinchito. Number two. ¡Ah! Luis Eduardo. Luis Eduardo Quiroz, el hombre de Panamá. Panamá, levántate y baila. Esa es la... Oiga, pero ¿por qué se ríe? Usted sabe que cuando Luis Eduardo me dijo, y se va del programa esta noche, Susan Elizabeth... Ay, yo he llorado. Lloré así como la decidí ayer, ¿no? Así lloré yo. Yo no podía creer que me habían eliminado de bailando por un sueño. Pero yo sé que Luis Eduardo no fue el culpable. Él solo tenía que leer la decisión de esa noche. Y ayer el propio Luis Eduardo Quiroz me dijo, Susan, yo estoy de vaca, estoy de vacaciones. Y aunque me postule el mismísimo Arnulfo Aria, con el respeto del doctor Aria, yo no quiero ese lío de estar en el partido. Ay, yo creo que la señora Mireya no lo va a poder impulsar. Y ahora la cosa sí se pone terrible. A mí Luis Eduardo me gusta, porque es de estos... Oye, déjela así. Ahora estás nada más con el jo, ¿no? Es de los políticos que se manejó bien en asamblea. Siempre un buen manejo, ¿no? La verdad que sí. Y su suplente le quitó el puesto. Vamos con el tercer bochiche. ¿Cómo pasa eso? ¡Oiganme aplausos, por favor! Aunque la cara de Kilsen ahí está como... Debieron poner una foto más bonita. Había una foto más linda de ellos, afuera de la... Mira, ellas están desatadas allá adentro. Había una foto más bonita de ellos, fuera de la presidencia. Se abrazaron, se pidieron perdón. Y ya van a trabajar arduamente el diputado Raúl Pineda y el señor Kilsen. ¡Otro aplauso para ellos, por favor! Oiga, señora Benítez, ¿cuándo me invita el señor Pineda aquí al programa, por favor? Vamos a conversar con él. Dice que tiene varios proyectos. Benítez, ¿escuchó? ¡Aló! ¿Quién habla? Sí, ya escuchaste acá. Tiene que meterlo ahí en agenda. Vamos a ver cuál es su proyecto de turismo. Quisiera desmenuzarlo un poco. Así que, buena esa. Mira, de eso se trata. En la vida no todos los seres humanos vamos a coincidir. Vamos a tener distintas opiniones. Lo importante es luego... Sí, pero bajar. Hay que darse un baño de humildad. Y decir, ¿sabes qué, Rigo? Vamos a sentarnos, conversamos. Pero no agarrar y ponerse en esa pelea. Y más porque son figuras de un propio partido que está en el gobierno. Así que, bravo por ese... Ese mitin en presidencia. ¿Será que Nito Cortizo le dieron el mitin? Voy a averiguar e investigar. ¿Usted quiere revivir los bochinches? Los puede compartir en MedConGo. Están totalmente gratuitos, al alcance suyo. Así me asolean en el chat de los políticos, de los cambios democráticos, de los PRDs, de los panameñistas, de todo. Mientras ustedes más hablen, a mí más bendiciones me caen del cielo. Vamos a la pausa y regresamos con un joven que está aquí. No, hasta allá no. Yo creo que la Rosa de Guadalupe todavía no me ha soplado. Porque si me soplara, más de cuatro no existieran en este planeta. En vez de preocuparse cuando les quitan el carro, porque no lo pagan. Están cizañando en las redes sociales. Oye, 8.43 minutos, ya no voy a pecar más. Me porto bien.